hemos venido para cumplir lo que ofrecimos para entregar los bonos por desastre los bonos para reconstrucción de vivienda y los bonos para construcción de vivienda este es un inventario hecho hasta el día 8 de abril hoy estamos 11 se seguirá haciendo una evaluación de cada una de las casas para poder continuar con los apoyos que el gobierno nacional se encuentra moralmente obligado a llevar a cabo para sacar adelante de estos momentos duros y difíciles de la población esmeraldeña así es como cumplimos no son palabras que se las lleva el viento con acciones que quedan olvidadas no, aquí venimos como una obligación moral del gobierno nacional con el pueblo esmeraldeño quiero decirles que estaremos tantas veces sea necesario con todos los aportes de kits de alimentos de kits de vestimentas de bonos por desastre de bonos para la reconstrucción de vivienda y bonos para la construcción de vivienda